y hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de cine clásico donde elegimos un personaje ficticio y tratamos de hacer una biografía una cronología como si hubiera vivido realmente normalmente elegimos personajes ya sean de películas series de televisión novelas e incluso cómics o juegos de pc videojuegos etcétera bien hoy vamos a hacer una biografía ficticia del inspector lestrade on straight bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien el inspector lestrade o el señor lestrade depende como sea la traducción es un personaje ficticio que aparece en varias de las historias de cielo halls escritas por sin arthur con andoy doyle utilizó el nombre de un amigo de sus días en la universidad de edimburgo en concreto de un estudiante de medicina que era de santa lucía que se llamaba josé alexandre lestrade o lestrade y entonces lo aplicó en sus novelas en la historia de la caja de cartón la primera inicial del street se revela como g realmente sería gel straight se le deseo y el street se le describe como un poco pálido y con cara de rata y un compañero de ojos negros en estudio en escarlata y un hombre que parece un hurón furtivo y astuto de aspecto en el misterio del valle del bosco me aparece aunque pueda parecer que que está en todas las novelas o historias no aparecen todas a la primera que aparece es un estudio en escarlata y luego en que ya es una novela un poco más amplia luego en dos historias de que son la caja de cartón y el aristócrata solterón se nos da se le da más importancia en el misterio del valle del bosco del y luego aparece también en el perro de los baskerville la aventura de la casa vacía la segunda mancha y el constructor de norwood en otras historias también más pequeñitas otros relatos los planes de bruce partington charles augustos millo elberto y luego en otras más conocidas como los seis napoleones o la desaparición de lady francés carfax en la última historia que aparecería sería en los tres garrides normalmente en casi todas las aventuras aparece en londres pero se desplaza con los casos de sherloth in holmes como por ejemplo a devon a bull beach o incluso a la usana en suiza bien en los populares medios de londres el street se representa como uno de los mejores detectives de scotland yard principalmente porque jones permite que él tome el crédito en sus averiguaciones y sus deducciones como puede ser en los casos de la aventura de la casa vacía la y la aventura del constructor de norwood realmente él ya estaba es bien establecido como un policía respetado con 20 años en scotland yard antes de que aparecer en la novela estudio en escarlata se observa que además de holmes y el extra de otro detective tobias grebson tiene una rivalidad en curso que identifica a los dos como el mejor de los malos que hay en scotland yard básicamente que él en los halls cree que todos los detectives de scotland yard son muy malos pero el mejor dentro de esos malos sería el inspector les trade sorprendentemente holmes dijo una vez en la caja de cartón que aunque el street no tenía casi ninguna habilidad en la resolución de crímenes reales su tenacidad y determinación son lo que le llevó a los más altos rangos de la policía oficial su naturaleza convencional conduce a crea a crecer frustrado por métodos de holmes llegando a ser indiferente y despectiva a las investigaciones de el propio holmes tanto en el misterio de el valle de bosco como en el constructor de norwood holmes afirma que es un hombre práctico y que se le puede tomar en cuenta en el sabueso de los baskerville watson observa la forma reverencial en la que el strike miraba a holmes ya que había aprendido un poco digamos de modales desde la primera vez que habían trabajado juntos bien a pesar del desdén que holmes tiene sobre el espíritu del street en el sabueso de los baskerville waltz comenta al doctor watson que es el mejor de los profesionales creo teniendo todavía más desdén hacia el resto de detectives de scotland yard curiosamente se verá como que es con el que más quiere trabajar de scotland yard porque es con el que digamos mejor se relaciona bien el street es un tanto difícil de definir como un personaje su impaciencia con holmes choca con su bondad a los a sus implicados en los casos oa las víctimas y su nivel de educación parece limitado a pesar de ser descrito sin caridad por el doctor watson le street es agradable para él incluso implicando a watson en una manera cómica que duda de la cordura de holmes en el aristócrata solterón utiliza un lenguaje básico de la clase obrera sin adornos y de vez en cuando usa palabras muy antiguas harta arcaicas tales como estremeció para usar algo que estaba roto en la aventura de las seis napoleones y describe su reacción a un acto nauseabundo de asesinato como enfermizo se describe a sí mismo como no pollo por no joven como dicen estoy en escarlata su mayor cumplido con los métodos de holmes era de escribirlos como esmeralda a pesar de que hace colocar en alto valor la detección de primera mano que hace holmes el estrés intenta no emocionarse demasiado con los éxitos de holmes tiene una habla bastante fluida viste bien y sus lenguajes predominantemente de la calle jerga de la calle y en su único defecto lingüístico como les hemos dicho antes ss esas palabras arcaicas que indican que tiene un origen rural dicen que la policía metropolitana prefería contratar a hombres de campo en comparación con los nacidos en londres tiene ya ganada una gran reputación y además se alardea de ello además de que ser un apellido francés les trade también es es un pueblo en los en el medio de los pirineos más o menos y es un personaje que con andoyle realmente lo hizo para que fuera el que se llenara de lodo en la línea de trabajo o sea que digamos todas las críticas que hagan sobre ese personaje y además del stage prefiere salir y encontrar sus declaraciones en persona en lugar de resolver los crímenes en la cabeza bien además su aspecto y estilo contrasta mucho con el de tobias gredson que eso aumentará visualmente la rivalidad que hemos hablado antes de estos dos detectives de scoreland ya el street es el único que trabaja con holmes en la mayor parte de las obras de con andoyle desde la primera aventura a la última como hemos dicho las tres garris de y su carácter es el único que crece y se adapta con la exposición a holmes apreciablemente de la misma manera el street es una de las únicas personas además de watson que es capaz de mover a holmes en un nivel emocional después curiosamente se escribió un autor mj troo escribió una serie de 16 libros utilizando al street como el personaje central como lo llamo las aventuras del del inspector el street y el street pasa a ser un detective más capaz se le da un nombre solto se ve como que tiene una hija aunque casi nunca la ve y una serie de una serie de aventuras en contraste con un telón de fondo histórico en el libro del street aparecerá en un caso por ejemplo en un barco en el que sufre una fractura en la pierna al caerse bajando de él también la falta de capacidad del street es exageradamente destacada en las adaptaciones como en la mayoría películas de la universal pictures o en otras e incluso más nuevas aunque por ejemplo en las últimas películas en las de robert down y juniors se le ve como más un un street más arrogante muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura de todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo